Vamos a inaugurar el festival cultural Robert Capa estuvo aquí en 2021. Los legados. Es muy importante que las aulas puedan salir a la calle, que puedan tomar conciencia de las situaciones sociales, políticas, que acontecen cada día. El pasado mes de marzo culminamos los dos grandes objetivos con los que nació la plataforma Salva Peirónceli 10. Proteger el edificio y, sobre todo, que sus vecinos tuvieran acceso a una vivienda digna. Pero con eso no ha terminado todo, todavía queda mucho por hacer. Es un gran honor para nosotros, los vecinos de Peirónceli, poder estar aquí hoy inaugurando el festival Robert Capa. Afortunadamente, desde el mes de marzo ya no vivimos aquí. Para bien o para mal, nuestras vidas han sido marcadas por este edificio. Deberíamos proponer al Vaticano que beatifiquen a Robert Capa. Pues estando muerto ha logrado en Madrid todo un milagro de la fotografía. Nuestro realojo. Han sido cuatro años largos y muy duros, en los cuales ha habido subidas y bajadas de ánimo. Pero gracias a la unión y el empeño de muchas personas, hemos conseguido nuestro realojo. De verdad, gracias. Y también quisiera darle las gracias a la artista Raquel de la Cova, quien ha decorado de forma tan bella lo que una vez fue nuestro hogar. Gracias también. Quería hacer como una especie de transición del pasado y el presente y darle importancia tanto a los vecinos como a la propia fotografía. Queda inaugurado oficialmente el Festival Robert Capa 2021. Muchas gracias. Gracias. Gracias.